No tiene fin. Seguimos. Ana. Vamos a cambiar de tema ahora y nos quedamos hablando de lo que pasa en la terminal de colectivos, la verdad. Pero no es con los colectivos, es con los tacheros. Esto es histórico. Hemos visto denuncias desde hace un tiempo atrás a esta parte. Yo me acuerdo de un video en donde se peleaban a piñas los hombres en la terminal. Bueno, siguen mostrándose ahora porque todos tenemos la posibilidad con el celular de captar un video y mandarlo a un medio de comunicación. Claro, es que antes las peleas estas no quedaban documentadas. La verdad es que se suceden desde tiempos inmemoriales, desde que hay taxis en la terminal, hay peleas, hay bronca, hay piñas. Y hay un coto cerrado para algunos, no para todos. Por eso ahora vamos a ir en vivo allí a trabajar sobre el tema con testimonios y mostrando, por supuesto, la denuncia a la que ya se arriesga cada vez más gente porque el hastío puede más que el miedo. Primero fueron las chicas y ahora el video nuevo lo graba esta persona, fíjate. ¿Qué? Ahí un poco lo corro. Después saco el viaje y me voy. No voy a cargar. ¿Por qué no voy a cargar? Porque no vas a cargar. Yo te puedo asegurar que voy a cargar. ¿Eh? Oye, p***o. ¿Qué filmás? ¿Qué haces vos? ¿Qué filmás vos? ¿Qué haces? Oye. ¿Qué haces la c*** de tu madre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Pará, salió. ¿Qué haces? Eh, basta. ¿Hacés, p***o? Eh, basta, loco, basta. Eh, pero p***o, me ven a... Te corté acá. Adentro del auto no me puedo ni bajar, p***o. Es el mapa, p***o. No, p***o, p***o. Si yo estoy laburando con cualquiera. Me viniste a casotear acá. No me dejaste ni bajar. Yo no me quedo, p***o. Yo me llevo mi viaje y fue, p***o. ¿Cuántas, cuántas, cuántas paradas le tengo que hacer a todos? No había nadie. Nadie había. Nadie. Vengo y laburo y me conocen todos, p***o. ¿Qué venía acá? Y no me dejaste bajar. Eso es lo más humillante, loco. Lo que le decimos. ¿Qué voy a hacer? Yo soy un padre de familia, p***o. Te tengo que c***a trompada. ¿Por qué? Hay que respetar la parada, cabezo. Yo te respeto cuando hay gente y me tiro del otro lado. No había nadie, gil. ¿Eh? Me voy ahí. ¿Viste la piña que le puse la boca? Me voy ahí, p***o. Boxí, siete años boxí. Y yo me bajaba y luego, p***o. Bueno. Se dirime así, lamentablemente. No, no es lo mejor, ni lo deseado, ni que se baje, ni que nadie se pelee. Y que sí, obviamente hay códigos que son códigos, que es respetar la fila para tomar un pasajero. Y eso se supone que se respeta, pero esto tiene que ver con que no te dejan levantar igual pasajero, porque no había nadie, él quiso levantar y no lo dejaron. Bueno, es que se produce eso cuando hay una hilera y hay gente en hilera también, abordando uno a uno los taxis hasta que no queda más ninguno, y ahí es donde se libera un poco el paso. Cuando sucede esto hay que colocarse del otro lado. Claro. Este es un código establecido y hasta ahí está bien. Ahora, cuando no hay nadie, lo que hay son aprietes. Porque hay gente que siente que tiene la propiedad del lugar, aunque no haya nadie. Y cuando hay una mujer que quiere tomar una mujer tachera, ¿no? Está en la libertad del cliente, del cliente del pasajero. Hay otro video más, otra persona más. Fíjate. Bueno, ahí tenemos, ¿eh? Los de la terminal siguen haciendo lo que se les antoja. Total acá, nadie hace nada. Todo sigue igual. ¿Eh? Los autos acá normalmente. Y los señores de la terminal, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Se ocupan del lado de la zona de descarga, el 3219, el 3016, ¿eh? Se ocupan todos del otro lado. Ahora, ¿quién se los permite? La verdad, queda la duda, ¿no? Muchas veces se enojan cuando después se los trata de coimeros. Pero bueno, lamentablemente, acá se nota que hay algo de eso porque los dejan hacer lo que quieren. Lo que quieren los dejan hacer. Esa es la terminal, una cara y la primera cara que ven muchas personas que llegan a la ciudad de Rosario desde otros puntos del país. Y a veces es lamentable tener que decir que esto se reproduce ante lo que es inacción. Porque lo mostramos, lo contamos. Se prometieron ahí medidas y presencia un poco más prolongada de controles. No pasó. Fuimos a hablar con la gente de control, con el secretario de control. A veces resulta difícil, tal vez resulta difícil porque uno cuando ve, a simple vista, si uno no es taxista, ve que los taxis están todos en la pared esperando descargar. No entiende que hay otra parte y que hay una cuestión entre ellos, interna, de los tacheros. Pero fuimos a hablar con las autoridades. Bueno, en principio sí, entender que este es un tema que tiene hace unos años. De hecho, el personal municipal está en ese lugar con un punto fijo de hace un tiempo largo. En este tiempo y a raíz de las denuncias que hemos recibido. En realidad son denuncias muchas veces actuales de oficio. El último video que está circulando en las redes sociales tiene 10 días de antigüedad. Nosotros en esa instancia chequeamos a través de las cámaras la situación. Citamos a la titular del R.A. del supuesto agredido. En realidad nos manifiesta que nunca tuvo conocimiento de un tema relacionado con eso. Un tema que no se puede desconocer ni negar. Sí, estamos actuando de oficio para averiguar realmente qué pasó. Y te puedo decir que hoy hay entre 6 y 8 personas del municipio trabajando en ese lugar de 6 a 24 horas. Quiere decir que de las 24 horas del día, 16 horas está cubierto con personal municipal. ¿Qué se puede decir acerca de lo que dicen taxistas? Que hay un reglamento para poder estacionar y usar la parada de la terminal cuando en realidad las paradas de toda la ciudad son libres. Bueno, nosotros venimos diciendo esto. El único reglamento que nosotros conocemos y el único reglamento que aplicamos es la ordenanza municipal. La ordenanza municipal prevé que las paradas son libres y en ese sentido es que como no pasa en otros lugares, nosotros tenemos personal fijo garantizando que las paradas sean libres. La verdad, volvemos a decir, las mismas denunciantes también manifiestan cuando el personal municipal no está. Por eso reforzamos los controles. Hay una franja en la que entendemos que la circulación es mucho menor. y también, digo, en una cuestión de optimizar recursos, también tenemos una franja horaria en la que nosotros tenemos a lo mejor situaciones de llegar esporádicamente. Pero fijo en el lugar hay entre 6 y 8 personas de la hora 6 a la hora 24. Muy reprochamos cualquier tipo de esta situación, tanto en la terminal como en cualquier lugar de la ciudad. Tanto con los taxistas como en cualquier otro rubro. Entendemos que es una situación donde se debe garantizar que todo el mundo trabaje. También vemos que hay una situación de una merma en el trabajo de todos y no escapa el taxista de esta situación y parece que esto ha magnificado algunas situaciones. ¿Esto no implica que se tenga que quedar con una parada de un grupo de taxistas? No, por supuesto. Ni implica que se tenga que quedar, ni implica ningún tipo de apriete, ni ningún tipo de modalidad en la que algunos puedan trabajar y otros no. Esa es una cuestión que nosotros estamos garantizando a través de la presencia del personal municipal. Las denuncias siguen presentes, siguen vigentes, a pesar de que en el área hay una especie de presencia física, una oficina permanente en el lugar. Ahora lo sumamos a Sergio con el tema. Sergio, a veces se hace difícil porque vos, si a simple vista ves y no hay una pelea de estas de este tipo, hay una denuncia subida con celular, vos ves una terminal en donde los tacheros trabajan. Pero ya hay tacheros que saben que no pueden ir porque se genera esto. Y mujeres también. Esto es viejísimo. Años que suceden este tipo de cosas, que cuando se hacen públicas o aparecen estas denuncias, hay alguien que se anima públicamente a enfrentar a los medios para denunciar este tipo de cosas, vuelve otra vez a aparecer el tema. Pero esto hace años que funciona una cooperativa que bien puede funcionar como cooperativa, pero que no puede tener vinculación o injerencia sobre las paradas. Porque las paradas de taxis son libres, según reza en la ordenanza que regula el sistema de taxis en la ciudad de Rosario. La 2.649, las paradas de taxis son libres. Y este problema de la terminal, que desde hace años viene con agresiones, es más, repasando el archivo nuestro, únicamente tenemos imágenes hasta de golpizas entre taxistas. Producto de este tipo de inconvenientes que se genera en la parada de colectivos, allí en la parada de taxis, allí en Cafferata y Santa Fe. Ahora, este tema nuevamente está en la discusión política, porque ayer, mientras poníamos al aire el nuevo caso de agresión a una mujer taxista y la respuesta de los integrantes de la cooperativa que funciona en la Mariano Moreno, estaban reunidos, con la tele prendida también, la Secretaria de Movilidad de la Municipal y un grupo de concejales. Los concejales han dicho, esto debe terminarse porque se trata de una asociación ilegal que tiene actitudes mafiosas y mañana se presentarán ante el Ministerio Público de la Acusación para hacer la denuncia formal con respecto a las agresiones. Y esto efectivamente es lo que tiene que suceder. Esto tiene que ser denunciado en la justicia para que se investigue y se individualice aquellos quienes cometen este tipo de agresiones. El tema ya está en el Consejo. Parece una noticia que tomamos en principio como una reacción política. Exactamente. La palabra de las concejalas Sigliani y Smuk. A ver. La verdad con un tema que no es nuevo, que ya hace muchos años que se viene denunciando en la ciudad, en el año 2015 se dio un revuelo como el que se está dando en este tiempo, y la verdad con preocupación de escuchar a algún grupo de taxistas decir públicamente que las paradas de los taxis nunca fueron libres, lo cual contradice claramente lo que dice la normativa de que todas las paradas son libres en la ciudad de Rosario, y decir que en la parada de la terminal de Omnibus hay un reglamento. Digamos, yo la verdad que la pregunta que hago es, ¿cuál es el reglamento? ¿Quién avaló ese reglamento? Lo que sí me parece es que esto está tomando un tenor de apretadas y de amenazas, siguen llegando videos y siguen llegando documentales que obviamente acreditan que esto sigue ocurriendo en la terminal de Omnibus y que me parece que ya de los funcionarios ninguno se puede hacer el distraído. Digamos que hay que tomar cartas en el asunto y resolver esta situación de una vez por todas. También me parece perverso someter a determinado grupo de taxistas a tener que ir a la terminal, filmar, someterse a una situación de apriete para poder acreditar que están diciendo la verdad. Ahí hay cámaras de seguridad que las ve tanto el Centro de Monitoreo Municipal como también lo ve el ojo del Ministerio de Seguridad. Entonces, hay filmaciones donde debe estar acreditado, independientemente de los videos que nos van llegando, de que está acreditado que estas situaciones ocurren. Nos mandaban videos y audios de gente de la parada que dice que tiene un reglamento para funcionar en la parada. Una locura, no hay reglamento. Todos los taxistas que pertenecen al servicio público que regula el Estado y que prestan privados, pueden cargar y descender pasajeros en cualquier parada de taxi de la ciudad. El que diga otra cosa, miente y además está cometiendo un acto ilegal. Mañana vamos a Fiscalía con la concejala Gigliani, vamos a ir las dos a hacer la denuncia de Fiscalía porque nos están, además, planteando mensajes que no tenemos prueba, como si nosotros... ¿Los mismos taxistas? Sí, obvio, o alguien que mandan ellos, planteando que no tenemos otra cosa más importante que hacer. Claro que tenemos un montón de cosas importantes que hacer, pero además queremos desbaratar esa mafia que está en la parada de la terminal hace años. El Estado hace controles. El problema es que no basta. Por eso decimos una garita 24 horas. Hay que poner una garita 24 horas, no digo que esté eternamente, pero hasta poder desbaratar esta mafia que funciona en la terminal, debería el Estado, por un tiempo, tener full time ahí a una persona que controle. Yo sé que a lo mejor es mucho gasto, pero es más gasto hacer 20, 25 controles y que la cosa sea igual. Sí, la propuesta es eso, poner un puesto fijo permanente, como vos decías... Bueno, el ente tiene la oficina, ahí en la terminal. Esto pasa a la noche, pero puede pasar durante todo el día. El tema que pasa durante las 24 horas del día. A ver, yo creo que hay que ponerle un punto final a esto, porque si no, ¿qué vamos a estar esperando? ¿Que maten a uno? ¿Que se maten entre ellos? ¿Entre los taxistas? Y acá me parece que hay responsabilidades de todos. De los propios taxistas, el pasajero que está indefenso, fíjate vos, alguien que llega a la ciudad de Rosario y se encuentra con esto. No se puede tomar uno, pero esto va más allá de la terminal. Uno no puede tomar el taxi que quiere. No. Está bien, hay un orden en la parada, me parece perfecto. Sí, hay códigos que son respetables, que bueno, obviamente, tiene el código de si estaba alguien esperando, que tome el día adelante. Pero la chica, por ejemplo, que quiso ir viajar con una mujer. Es complicado el tema, pero puede elegirla. Lo podés elegir, ¿por qué no podés elegirlo? ¿Cómo no lo va a poder elegir? Si saben todos, porque acá están todos al tanto de la normativa, los concejales, ¿por qué pasa entonces? Bueno, y es acá donde me parece que falta la decisión política de avanzar y de decir, bueno, se termina, esto se termina. Y las paradas tienen que ser absolutamente libres y los taxis tienen que circular, como sucede en cualquier terminal de pasajeros de una ciudad como la de Rosario. Me parece que es hora de tomar una decisión política, más allá de que este tema aparezca o desaparezca de los medios cuando hay denuncias. Mañana, un nuevo actor, que será la justicia. Gracias, Sergio. Ojalá tenga consecuencias.